Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Manzano de León. Mi nombre es Julio Fernández de Pedro Serrano. Mi nombre es Ángel Avino Villamartínez. Somos el equipo de RoboNurro del Club de Robótica de Conaleo Cantel 172, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Nuestro proyecto se llama BlackBot, el cual es un robot de rescate que sirve para la exploración. Este tiene la capacidad de desplazarse por diferentes terrenos de alto riesgo, como los son escombros, escaleras, ladrillos, bloques, arena húmeda, arena suelta, grava, madera y desplazarse por terrenos estrechos. El robot tiene integrada una cámara por la cual detecta movimientos, señales de riesgo, QR, así como sensores que detectan la calidad de aire, la voz humana y sentido magnético de la Tierra. Todo nuestro robot se controla por medio de un radiocontrol. Con una distancia de alcance máxima de 800 metros, es monitoreado por otra cámara integrada en el robot. Nuestro robot está diseñado, fabricado y armado por nosotros, el equipo de RoboNurro durante un mes de largo trabajo. El robot está integrado por materiales ligeros como plásticos aglomerados y acrílicos. El proyecto fue diseñado por computadora para poder cortar los archivos de láser e impresora 3D. La banda de nuestro robot está hecha con materiales sencillos como tapetes y pegamentos, dando un resultado de más de 1.500 piezas que conforman nuestro robot. Con este proyecto tuvimos primer lugar a nivel nacional en el torneo mexicano de robótica edición número 13. Y también nos trajeron el reconocimiento al mejor robot en movilidad. Actualmente seguimos trabajando para presentar a la institución con la ley a nivel internacional con el mismo proyecto. Actualmente seguimos trabajando para presentar a la institución con el nuevo objeto de la ley a nivel internacional. Gracias.